Hola, buenas tardes a todos, a todas. Soy César Pérez. Creo que me estaréis escuchando todo el mundo. Si hay cualquier problema con el audio, por favor nos lo hacéis a ver. En principio voy a empezar con la presentación, que tal y como estaba más o menos descrito en la convocatoria, vamos a hablar de las oportunidades que tiene convertir tu estrategia de marketing de producto o de gestión de producto, comercialización de producto, desde lo que serían los métodos tradicionales hacia un entorno tradicional, hacia un entorno digital. No estoy seguro de si... Sí, creo que sí, ¿verdad? Disculpad que he visto quizá algún mensaje como de alerta. Entonces, yo en principio me voy a presentar primero a nivel de un poco de información en diferentes entornos profesionales. Durante mi carrera he tenido la oportunidad de contribuir en proyectos en empresas como Heleth Packard, Sony, Isdin y Otsuka. También podéis ver que ahora tengo como un pequeño interrogante. Esto no quiere decir que ahora no sé para qué me dedique, pero sí que es verdad que estoy en un momento de transición profesional, que ahora actualmente estoy haciendo labores como freelance de temas de transformación digital. Y bueno, pues un poco disfrutando de una etapa muy distinta a las que he tenido la oportunidad de realizar en el pasado y viviendo la experiencia con mucha ilusión. También, desde la óptica de formación, soy ingeniero en informática. Tengo una certificación de gestión de gestión de proyectos por el Project Management Institute y también hace unos poquitos años realicé una formación ejecutiva en IES. Voy a ir a la siguiente diapositiva, donde os voy a explicar un poquito la agenda. Yo creo que al principio dedicaré unos minutos a comentar el origen del proyecto que hoy os voy a explicar, que es mybabyeargy.com y que lo motivó. Luego os haré una pequeña introducción al modelo de negocio y a la visión de negocio que tenemos con este proyecto y como esto luego conecta con la transformación hacia gestión digital de producto y las ventajas y beneficios que podéis conseguir si gestionáis vuestro modelo de negocio a través de entornos digitales. Incluso al final, porque yo creo que me pareció que en el mes de junio todos estamos un poco exhaustos de conceptos muy teóricos, voy a aprovechar incluso las diapositivas finales para explicaros también algunas anécdotas, algunos retos que nos hemos encontrado durante el camino, que yo creo que también os pueden ayudar a reflexionar en caso de que actualmente estéis planteando algunos retos digitales para vuestros proyectos de emprendeduría propios o en las organizaciones para las que trabajéis. Y finalmente dejaremos unos minutos para preguntas y respuestas. Entonces, quizá muy importante el por qué estoy hoy y el por qué estoy aquí está muy relacionado con esta fotografía, donde aparezco yo, que soy el veterano, con mi hija pequeña, que se llama Ada, y la cual al poquito de nacer fue diagnosticada con una alergia a la leche de vaca. Los que estéis por aquí, que seáis padres, quizá tengáis padres o madres y quizá ya tengáis también algún problema de ese tipo en casa, pues sabéis los retos que esto supone. Entonces, yo cuando como padre me encontré con que mi hija pequeña, porque la mayor nunca tuvo ningún problema con temas alimenticios, cuando a mi hija pequeña le diagnosticaron este problema, ¿qué ocurre? Pues que de repente en tu casa y en concreto, por ejemplo, en tu nevera, te das cuenta de que hay una multitud de amenazas alimentarias que ponen en peligro la seguridad, incluso la vida de tu hija. Y esto como padre, pues realmente es un proceso muy complicado de digerir, pues porque de repente te das cuenta de que muchas de las cosas que tienes en casa y que son muy apetecibles, porque no estamos hablando de... Evidentemente no estamos hablando de productos extraños, estamos hablando de cosas tan sencillas como un yogur, un helado, pues son cosas apetecibles para un bebé, para un niño pequeño y que si accidentalmente las ingiriese, pues tendría un problema de salud muy grave. Y no solo el problema lo tienes en casa, el problema está en que la sociedad en general está, por ejemplo, en este caso, con el caso de la leche, la industria de la alimentación, está construida alrededor de los lácteos. Y en multitud de entornos como restaurantes, viajes, hoteles, cualquier cumpleaños donde puedas ir con tu hija, la sociedad no está preparada para acoger los retos alimentarios que supone, en este caso, una energía a la leche. Pero igual que este reto alimentario, hay muchos otros, con la leche, con el gluten, con el huevo, con los mariscos, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue un poco lo que motivó todo. Una experiencia personal que confluyó con una inquietud personal, profesional, de iniciar algún tipo de proyecto emprendedor y quizá me pareció que podríamos utilizar un pequeño trauma doméstico como una forma de intentar construir una solución a un problema. Solución que aquí no estamos hablando solo de problema de amenaza de salud, que no es poco. También aquí tengo una diapositiva donde explico también las amenazas que tiene para una familia que tiene que convivir con este tipo de problemas de alergias o intolerancias. También es una amenaza económica. Y esta es una imagen que ejemplifica perfectamente de qué tipo de amenazas económicas estamos hablando. Esto es un ejemplo de dos paquetes de churros congelados de Mercadona, donde podemos ver muy claramente como un paquete de churros, 24 unidades de churros de Mercadona congelados, cuestan 0,80 euros. Eso sí, gluten a tope. Mercadona, que está muy concienciado con la alimentación con necesidades especiales, lo cual es muy loable, también tiene churros sin gluten. Eso es perfecto. El problema, aquí no tengo motivos para saber si toda la culpa es de Mercadona o hay un tema de complejidad en la elaboración. La realidad, como familia, que necesita consumir productos sin gluten es que 8 churros sin gluten de Mercadona, justo al lado, cuestan 2,60. Es decir, mil veces más por churro. Claro, que cuando tú estás en una familia donde conviven muchas personas o varias personas, algunas con alguna intolerancia, otras no, construir la misma experiencia, porque al final, por ejemplo, algo tan sencillo como comer un chocolate con churros es una experiencia que a nivel familiar nadie debe de quedar exento de esta experiencia si realmente le apetece. Pero, económicamente, hay una gran diferencia. Y sobre esta filosofía, nosotros empezamos a construir nuestro proyecto. ¿En qué medida éramos capaces de ofrecer a las familias que tenían estas necesidades alimentarias especiales productos lo más razonable de precio posible, siempre y cuando, sin olvidar que teníamos un propósito también de construir un modelo de negocio? Y este es el lugar donde empezó todo. Esto que veis aquí es una imagen de la fotografía de mi socio, de My Baby Allergy, que es una farmacia que está en La Sagrera, aquí en Barcelona. Entonces, coincidió que por aquella época profesional que yo estaba en ISDIN, bueno, yo tenía bastante relación por temas profesionales con muchos farmacéuticos y Xavi, en concreto, hicimos buena amistad. Y él, en su farmacia, tenía un rincón de productos sin gluten, sin huevo, etcétera. Trabajaba la parte de dietética especializada en su farmacia. Y yo también le explicaba muchos de los retos que yo me encontraba como padre. Y aquí es donde se nos planteó este intercambio de necesidades mutuas. Yo le dije, oye, Xavi, tú aquí tienes unos productos que estás trabajando con tu clientela de aquí del barrio, lo cual está muy bien. Tienes una clientela fidelizada, pero sí que es verdad que yo le veía una oportunidad a utilizar, por ejemplo, la experiencia y el conocimiento y la seguridad que ofrece un entorno de farmacia, cómo elevar eso, cómo elevar esta experiencia de brick and mortar en farmacia a una experiencia digital. Y conseguir que los mismos productos que tú estás pudiendo trabajar en tu farmacia seamos capaces de darle visibilidad alta a través de internet. Y así es como empezó todo. Experiencias personales junto con inquietudes profesionales por parte, en este caso, de mi suelcio, Xavi y de mí. Y así es como empezamos a hablar de mybabyallergy.com, una plataforma online destinada a la gestión de necesidades de familias con hijos o hijas con necesidades alimentarias especiales. Otros factores que motivaban el proyecto, ¿no? Si se sigue un poquito la evolución del tema de las alergias y intolerancias alimentarias, hay estudios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que explican que, por ejemplo, un 20% de los niños están desarrollando alergias y intolerancias alimentarias. Esto tiene un crecimiento del 100% cada varios años. Y, además, a eso se suma el factor multiplicador de precios, donde la industria alimentaria específica es muchísimo más cara que la ordinaria. Estos son motivadores también adicionales del proyecto. Aquí no entraré ahora mucho más en detalle para poder ir a la parte más específica del entorno digital. Pero aquí nosotros veíamos una necesidad de poder trabajar un camino, ¿no? Que normalmente es muy complicado para los padres, pues porque te falta la información, no sabes cómo reaccionar a tu hijo a los diferentes tratamientos. Pues nosotros nos veíamos, para lo que sería el entorno de la salud que te ayuda a descubrir el diagnóstico, mediante el cual en un momento dado hay un médico que te dice su hijo es alérgico a este producto o su hijo es intolerante a este producto o es celíaco, por lo tanto, no puede comer esto. Claro, más allá de no puede comer esto, nosotros queremos, ahí es donde nosotros nos apalancamos, ¿no? Y hacemos una continuación del diagnóstico médico. Y a la persona que le han diagnosticado, tu hijo no puede o tu hija no puede comer esto, nosotros ahí es donde intentamos entrar, acompañando a las familias, pues para ofrecerles información, conexión y experiencias de otras familias, otras personas, y evidentemente productos y servicios adaptados a sus necesidades. Entonces, aquí nosotros saltábamos al paradigma del negocio digital, ¿no? Es decir, dijimos, vale, queremos que los productos, básicamente, que mi socio Chavi trabajaba en la farmacia, poder darles una cobertura digital. Pero claro, aquí nosotros decíamos, no nos gustaría presentarnos a la sociedad digital o al entorno digital como el rincón dietético de una farmacia. No nos parecía una forma atractiva de conectar con un grupo de consumidores que buscan y cubrir sus necesidades a través de entornos digitales. Entonces, nosotros lo que hicimos fue decir, mira, usando lo que sería la rebotica de la farmacia como base de operaciones, vamos a crear una capa digital, la cual evoque conexión más emocional respecto a los potenciales consumidores que nosotros queríamos conectar. Y esto es una de las grandes ventajas, en mi opinión, de la gestión digital de productos. Que tú puedes tener un negocio tradicional, utilizando tus mecanismos convencionales de comercialización, tiendas, distribuidores o lo que sea, pero si realmente quieres saltar a lo digital, puedes aprovechar este salto para construir otro tipo de historias, para construir otro tipo de conexión con tus potenciales consumidores. Entre otras cosas, porque lo digital no se pregunta qué hay físicamente detrás de esto. Lo digital se pregunta de qué forma esta experiencia que me hace vivir este entorno o los usuarios digitales se preguntan cómo la experiencia que me hace vivir este entorno cubre realmente lo que necesito. ¿Es cómodo? ¿Es barato? ¿Es ágil? ¿Es suficientemente surtido? Eso es lo que se preguntan los consumidores digitales. No si la base de operaciones es una rebotica, una arbolistería o un supermercado. Por tanto, yo creo que aquí hay una de las grandes ventajas de aproximarte a la gestión digital de productos, que es que no necesitas replicar en lo digital lo que eres en lo físico. Puedes realmente construir dos historias completamente distintas. Y esto fue nuestro primer pensamiento. Por tanto, nosotros construimos... También os voy a explicar el tipo de herramientas que usamos normalmente. Yo creo que también puede ser bastante útil para los que estéis ahí dándole una vuelta quizá a una idea, a un proyecto, os voy a explicar nuestra experiencia con diferentes herramientas y tecnologías. Por ejemplo, nosotros la plataforma la tenemos construida con Magento. Magento, para los que más o menos conozcáis un poquito el mundo del e-commerce, es uno de los players principales en el mercado de e-commerce global. De hecho, yo diría personalmente que es el más completo o es el que ofrece mayor número de posibilidades de adaptación a múltiples entornos complejos. Existen otros como Shopify, por ejemplo, que son muy populares y no tengo absolutamente nada en contra de ellos. Pero sí que es verdad que los niveles de adaptabilidad que ofrece Magento, al menos en el momento en que hicimos el estudio de las plataformas de e-commerce que queríamos plantearnos para el proyecto, en su momento Magento nos pareció la opción más adecuada. Y ni que decir que es una plataforma muy fácil de utilizar, realmente es sencillo tener muy claro qué productos tienes, cuáles no, gestión de stocks, gestión de ofertas, cupones, promociones, descuentos, gestión de clientes. Entonces, todo lo tienes integrado en un único espacio, tanto la parte de comercial como la parte de gestión y de relación con tus clientes. Y a nosotros nos pareció una buena opción y realmente creo que fue una decisión acertada. Luego también, evidentemente, cuando tú ya empiezas a trabajar el e-commerce, un factor clave de la gestión digital de producto es desarrollar modelos y sistemas de análisis que te permitan entender prácticamente, yo no diría en tiempo real, pero de una forma muy, muy rápida, en qué medida la permanente transformación que estás promoviendo en tu espacio digital conecta mejor o peor con tus potenciales consumidores. Entonces, desde la óptica, por ejemplo, de Analytics, claro, tú cuando tienes una tienda física, en el caso de mi socio Xavi, tú cuando tienes una farmacia, es muy complicado que tú puedas saber los ojos, por ejemplo, de las personas en qué productos se fijan. Claro, tú cuando tienes un... y aquí hablo de una farmacia o del corte inglés, o sea, me voy al tope de excelencia en el retail. Claro, la gran diferencia entre tener un producto digital o un producto en una tienda física es que cuando tú tienes a tus clientes paseando por tu tienda física, no puedes saber dónde miran, no puedes saber lo que piensan cuando ven un producto. Puedes llegar a tener, si tienes un sistema tipo Amazon Go, que observan a tus clientes, puedes llegar a intentar entender ciertos patrones de comportamiento. Pero en el fondo, muchas veces, cuando estamos desarrollando la experiencia de shopping, miramos productos y tomamos decisiones casi sin pestañear. Claro, cuando tú estás trabajando lo digital, ¿cuál es la gran ventaja? Que cuando un cliente observa un producto, estamos capturando métricas de cuánto tiempo, por ejemplo, los consumidores paran en los diferentes productos que yo tengo. Yo puedo saber con qué frecuencia un cliente vuelve a ver el mismo producto. Yo puedo saber si en general mis clientes acostumbran a buscar mucho antes de comprar o entran y compran directamente. Claro, todo esto son ventajas que ofrece la gestión digital de productos que cuando estás acostumbrado, como es mi caso, en las diferentes empresas en las que yo había trabajado, que eran físicamente, prácticamente en todos los casos, players físicos, nunca teníamos este nivel de detalle para analizar la evolución de nuestro negocio. Básicamente sabíamos lo que vendíamos y a quién se lo vendíamos quizá, ¿no? A qué perfil de cliente si los teníamos segmentados. Pero esta capacidad de entender casi, casi, de poder decodificar los procesos de toma de decisión mental del consumidor es algo que solamente lo puedes conseguir cuando estás trabajando en una gestión digital de producto. Entonces, esto es un pantallazo de cómo podríamos ir observando o cómo podemos ir observando en el tiempo la evolución de las visitas. Incluso a veces, como podéis observar, tenemos picos de visita. En este caso, este pico de visita que se ve en esta pantalla corresponde, por ejemplo, a un día que apareció en nuestro proyecto publicado en la vanguardia, en la sección de economía. Conseguimos que una periodista diese visibilidad de nuestro proyecto en la sección de economía de la vanguardia y fue una sensación muy potente ver cómo ese día, de repente, tu tráfico medio se multiplicaba prácticamente por 10. Estos son cosas que, como todo queda grabado, realmente da la sensación a veces de estar viviendo un partido de fútbol, porque tú puedes saber en todo momento cuánta gente hay conectada a tu web. Y este tipo de experiencias, cuando estás liderando un proyecto de este tipo, son súper satisfactorias. Luego también hay otra herramienta que utilizamos mucho, que es el conocer las densidades de tráfico, por ejemplo, en lo que sería el calendario de la semana. Y es muy potente este tipo de gráficos para entender en qué medida mis consumidores me buscan más por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Cuál es el mejor día de la semana para quizá hacer cambios en la web, hacer una promoción a través de la cual yo quiero captar, conectar con una audiencia? En este caso, es súper evidente, ¿no? Cuando estábamos viendo en este tramo, esta franja horaria, que hay una hora mágica que nunca hemos llegado a saber por qué, pero si os fijáis, el jueves a las 6 de la tarde, esto es la franja horaria de mayor densidad de tráfico. Y nosotros realmente nunca hicimos nada porque esto fuese así, pero de repente, cuando te das cuenta que de forma generalizada tus consumidores se comportan o tienen un hábito tan específico como este y dices, ¿qué debe de pasar los jueves por la tarde a las 6, en la vida de todas estas personas, para que de repente, en masa, decidan conectar con nosotros y visitar nuestra web? Esto, desde la perspectiva de la gestión digital de producto, es absolutamente fascinante. Poder llegar a tener este nivel de precisión de en qué momento hemos de intervenir para hacer cambios, para explicar cosas, porque yo sé que ese es el momento donde voy a tener más ojos mirando. Y eso, además, otra gran ventaja es que es gratuito. Es decir, tener tu plataforma de e-commerce conectada, por ejemplo, a Google Analytics, es gratis. Todos sabemos que con Google no hay nada gratis, sino que por detrás luego hay un modelo de negocio de Google, el cual se aprovecha también de ciertas cosas. Pero en ese aspecto, cuando eres una startup pequeñita con un presupuesto muy limitado, que es nuestro caso, el poder disponer de este nivel de detalle sin tener que activar ningún modelo de inversión, de estudio de mercado, etcétera, que solamente una multinacional se puede permitir, hace que tengas la sensación de estar compitiendo casi de tú a tú con proyectos digitales de la altura del e-commerce, de grandes retailers o Amazon, etcétera. Es un juego como más justo, porque puedes llegar a descubrir cosas que hace 10, 15 años solamente estaban al alcance de grandes compañías multinacionales que tenían cientos de miles de euros de presupuesto para análisis de estudios de consumidor. Estos son más ejemplos de cosas que puedes conseguir con Google Analytics. También nosotros, evidentemente, y ahora os explicaré, hemos hecho intentos de desarrollar visibilidad a través de, por ejemplo, de tráfico pagado. Hay que trabajar mucho, la parte del SEO, buscar referencias, hacer relaciones, por ejemplo, con blogs de familias, con la energía, la leche, asociaciones, etcétera. Todo esto hace que poco a poco tú puedas ir construyendo una capa de visibilidad y posicionamiento que te dirija a tráfico en la medida de lo posible cada vez más orgánico. Como podéis ver en este caso, este pantallazo lo tomamos en un momento donde estábamos haciendo unas campañas de digital marketing agresivas respecto a nuestro presupuesto, evidentemente quizás respecto a otros proyectos no tanto, pero aquí fue una época en la que estuvimos intentando generar tráfico a través de marketing digital. Y luego os explicaré también algunos aprendizajes que hicimos durante el camino, ¿vale? Pero bueno, de momento estamos hablando de la parte de gestión, de análisis de la gestión digital del producto. Luego, fundamental, SEO-SEM, ¿no? De esto también se habla mucho. Cuando te planteas activar una plataforma digital, pues es muy importante intentar utilizar sabiamente tu presupuesto en construcción de posicionamiento a través de SEO y de SEM utilizando las campañas digitales como, por ejemplo, en Google AdWords. Nosotros intentamos hacer algunas campañas. Aquí también voy a aprovechar para incorporar algunos aprendizajes. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos campañas con Google AdWords, vimos que era muy fácil atraer tráfico porque realmente Google lo pone muy fácil para que tú puedas capturar clics, pero como contras, cuando analizábamos la calidad del tráfico, nos dimos cuenta de que a través de Google, en general, el tráfico que conseguíamos atraer hacia nuestra web, para empezar era tráfico de pago. Es decir, solamente por hacer clic, nosotros ya teníamos que pagar a Google. Pero luego, una vez entraban los usuarios, nos dábamos cuenta de que el targeting era bastante pobre. Es decir, aunque nosotros intentábamos en Google AdWords calibrar muy bien el targeting del consumidor, Google no parecía muy eficiente a la hora de enseñarle anuncios realmente a quien nosotros queríamos enseñárselos. Por lo tanto, fallar con Google AdWords no es barato porque cada vez que haces una campaña no muy bien calibrada o por tu parte o por parte de Google cuando la despliega, realmente tienes costes muy altos de adquisición con muy poco bajo retorno a nivel de ventas. Además, nosotros como somos un e-commerce, evidentemente, nuestra supervivencia viene a través de las ventas. Por tanto, Google AdWords para nosotros es un camino rápido para conseguir tráfico, pero realmente gastas mucho dinero. Cuando eres un negocio tan específico como nosotros, se gasta mucho dinero en generar tráfico poco cualificado. Yo creo que en un modelo de negocio más generalista, me lo invento, algo tipo gafas de sol o algo tipo vender camisetas. Seguramente es mucho más fácil capturar un tráfico mejor cualificado, pero nosotros que teníamos que traer un tráfico muy específico, las palabras clave a veces era demasiado difícil conectar bien las palabras clave y eso hacía que tuviésemos tráfico no muy bien cualificado. Otro clásico del digital marketing, de la gestión digital de productos, es el Facebook Ads. Yo diría que a día de hoy es el tándem más potente, junto con Instagram, que empieza a ser también un player muy potente. Entonces, ¿nosotros qué vivimos con Facebook Ads? Bueno, pues con Facebook, la gran ventaja sobre todo fue que la audiencia era más fácil capturar audiencia muy bien cualificada. ¿Y esto por qué? Porque, claro, nosotros en Facebook, normalmente cuando tú utilizas Facebook, además de tener tu propio perfil y tus amigos basado en tu entorno, en general, la gente se autosegmenta muy bien porque, entre otras cosas, se adhiere a grupos de pertenencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy, por ejemplo, un padre o una madre que alguno de mis hijos tiene una alergia a la leche, una de las cosas que seguro que voy a hacer es buscar en Google grupos de familias o productos sin leche. Claro, aquí es donde cuando tú quieres hacer una campaña en Facebook Ads es mucho más sencillo conectar con personas que tengan un interés por un producto muy específico porque esas personas se han autosegmentado a través de las suscripciones a diferentes grupos de intercambio de opinión. Por lo tanto, aquí nosotros las campañas que hicimos con Facebook Ads a nivel de retorno pudimos conseguir un retorno mucho más interesante. Dicho esto, seguíamos teniendo la amenaza de que Facebook Ads también es click through rate, es decir, pago por click. Y, por lo tanto, en este caso, fallar tampoco es barato. Aunque teníamos mejores rendimientos, pero nos dábamos cuenta de que teníamos un porcentaje de clicks que no eran exactamente lo que buscábamos y, sin embargo, teníamos que pagar por ellos. Y esto nos parecía, claro, cuando gestionamos un presupuesto muy limitado nos parecía muy complicado de digerir. Pero, bueno, yo en este caso, para modelos de negocio muy específicos como el nuestro, yo siempre recomendaría al menos intentar utilizar los primeros presupuestos de marketing digital con Facebook. Mucho trabajo también, y hemos aprendido mucho, de SEO SEM. SEMrush para nosotros es la herramienta de cabecera donde aquí podemos entender, oye, los niveles de tráfico, cómo estamos posicionados y por diferentes tipos de palabras clave. Y aquí, si tenéis curiosidad, os recomiendo que juguéis un poquito con herramientas de este tipo porque realmente se aprende mucho sobre cómo funciona la arquitectura del posicionamiento. Y luego, entonces, una vez ya teníamos la plataforma, teníamos las herramientas para analizar la evolución de la plataforma. Claro, luego nos encontrábamos con que también veíamos que muchas veces clientes, además en este caso que son clientes que tienen una necesidad a veces de cubrir una duda sobre, oye, ¿este producto me vale o no me vale para mi caso personal? Porque aquí estamos hablando de gente que busca un producto sin un ingrediente porque ese ingrediente es un problema para la salud. Aquí no estamos hablando de alguien que busca gafas negras o gafas marrones. Buscamos a alguien que busca un producto sin leche porque si el producto tiene leche y su hijo o hija lo ingiere, se desencadena un problema de salud. Entonces, claro, aquí yo también creo que no nos costó mucho tiempo darnos cuenta de que el tener una herramienta como el típico customer chat realmente marcaba mucho la diferencia a la hora de consolidar el tráfico que dirigíamos hacia la web. Es decir, una buena parte del tráfico que veíamos que se perdía, es decir, que no generaba conversión en venta, a partir del momento en que activamos el customer chat, vimos que mejorábamos este índice de conversión. ¿Por qué? Porque algunas personas que sí que eran un lead cualificado, como no, tampoco tenían muy claro el proceso de decisión, necesitaban que alguien les aconsejase. Y aquí nosotros al activar este customer chat realmente notamos una mejora respecto a la capacidad de consolidar un mayor número de transacciones. Por tanto, una recomendación, siempre disponer de estas herramientas de customer chat para conectar con vuestra audiencia en tiempo real. Mailchimp o cualquier otro sistema de gestión de digital mailing es clave. Además, de nuevo, estábamos hablando de productos gratuitos. En todo caso, nosotros tenemos una máxima que somos una startup de presupuesto limitado y no nos podemos permitir a día de hoy invertir en herramientas de pago. Por tanto, Mailchimp, la parte que tiene gratuita, realmente te da ya un nivel de calidad y de gestión de audiencia muy potente. Y es muy chulo también ver en qué medida cuando creas newsletters, casi en tiempo real, puedes ir viendo si la gente abre o no abre el newsletter, si lo abre, si hace clic, si no hace clic. Puedes comparar entre diferentes tipos de newsletter para mejorar los futuros. Realmente, una herramienta muy aconsejable. Social media. Aquí también un poco nuestra experiencia. No os voy a explicar las diferencias entre las diferentes redes sociales. Evidentemente, no creo ni... Estoy seguro de que ni siquiera soy el mayor experto en el foro. Por lo tanto, mi comentario simplemente es, claro, cuando eres pequeño como nosotros, es importante ser selectivo. Nos encantaría poder tener presencia permanente en todos los sitios y dinamizar audiencias en todas las redes sociales, pero tenemos recursos muy limitados y aquí hemos ido trabajando de forma selectiva nuestros espacios. A día de hoy, de hecho, en los últimos meses, hemos bajado mucho la intensidad en todas. No por un tema de que no creamos en ellas, sino porque estamos reconstruyendo un poquito el modelo de negocio y queremos reactivar las redes sociales casi desde cero con una nueva filosofía de trabajo. Pero, en general, yo por lo que pude comprobar trabajando en el tema de redes de social media, es que para entornos, digamos, familiares, Facebook es claramente el lugar donde el rol de familia yo creo que está más representado. Y si tú tienes un proyecto que evoque aspectos emocionales de familia, de seguridad en la familia, etcétera, sin duda Facebook es el lugar donde yo he podido ver mayor facilidad de conectar con este espíritu. redes sociales como Twitter, Snapchat, Instagram, yo creo que tienen un perfil más individual, más de consumo para aspectos propios. Redes como LinkedIn tienen un elemento muy profesional, quizá más para proyectos de B2B, no de B2C, no de Business to Consumer, sino de Business to Business. Y YouTube, sí que es verdad que nosotros, si no lo hemos trabajado más, aunque aquí también creo que tendríamos muchas oportunidades, creo que para trabajar bien YouTube también hace falta más presupuesto. Yo creo que la parte de gestión de contenidos en formato de vídeo, es muy fácil que te quede un contenido muy poco atractivo en YouTube y hay gente que lo hace muy bien, que gasta o que tiene mucho talento, o que tiene mucho tiempo, mucho presupuesto, o las tres cosas. Y para que YouTube sea que funcione, también es cierto que el contenido tiene que ser de muy alta calidad. Y esto es algo que de momento, como vemos que aquí hay una barrera de entrada para un proyecto como nosotros con un presupuesto modesto, hemos decidido dejarlo un poquito apartado. Pero seguramente en algún momento dado en el futuro lo utilizaremos. También muy importante, temas del CRM, gestión de tus bases de datos de clientes. No es algo trivial el tener la información de tus clientes y en un momento dado ser capaz de conectar incluso de forma individual con alguien. Esto, por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado mucho para hacer estrategias de refresco. Cuando hemos tenido un cliente que quizá durante unos meses nos ha hecho varias compras y luego ha desaparecido, entre comillas, pues sí que es verdad que a veces teniendo una buena base de datos donde tú puedas saber cada persona por qué conecto contigo y sobre esto crear una estrategia de conexión o de recaptación, esto funciona muy bien, el poder hacer este tipo de gestiones individualizadas. Entonces, luego, un poco para entrar también en el último tramo de la presentación, también os haría explicar toda esta gestión digital, de cómo construimos un rincón de dietética de una farmacia, lo subimos a lo digital, construimos una experiencia digital alrededor de una plataforma de comercio electrónico, pero me parecía también interesante y creo que refrescante para el propósito de este webinar, explicaros también un poquito mejor cómo funcionamos a nivel de operaciones en My Baby Allergy. Por ejemplo, aquí tengo unas fotos de cómo es nuestra base de operaciones y es lo que os decía, somos un proyecto muy modesto que funciona en la rebotica de una farmacia, tal cual. No tenemos oficinas sexys en un edificio elegante ni nada de eso, porque para nosotros ahora la prioridad es construir la experiencia digital y aquí es donde os decía, las ventajas de intentar hacer algo digitalmente es que no has de dedicarle tiempo a limpiar tu almacén, porque a tu consumidor digital no le importa si tu almacén está un poquito mejor, un poquito peor ordenado. Evidentemente, nos encantaría en algún día en el futuro tener la posibilidad de gestionar productos en almacenes imponentes e impecables y nosotros estar sentados en oficinas súper chulas con vistas al mar. Pero mientras esto no sea así, trabajamos humildemente con un propósito muy claro, que es dar el mejor servicio a nuestros clientes. Luego aquí también tenemos una pequeña descripción de cómo inició el proceso original de My Baby Allergy, o la plataforma original, que aquí es lo que os decía, es una plataforma de contenidos digitales, la base de operaciones está 100% incorporada en la farmacia, pero claro, nuestro consumidor solo interactúa con lo que se ve a través de la plataforma digital. Hubo un momento en el tiempo, el año pasado, en 2018, donde tanto mi socio Xavi como yo vimos que esta forma de trabajar la plataforma digital nos está ofreciendo algunas oportunidades, pero también algunas amenazas. Aquí lo que tengo para enseñaros es una pequeña representación de cómo en los tres primeros meses de 2018, que fueron los primeros meses de funcionamiento del proyecto, fueron incrementando nuestras ventas. El primer mes operativo fue el mes de enero y aquí lo que podéis ver, la altura de la barra representa el número de pedidos que tuvimos ese mes y la línea y el numerito representa el ticket medio de los pedidos de ese mes. Como podéis ver, empezamos con un poquito más de 10, 20 y luego 40. Íbamos como duplicando cada mes, lo cual no está mal, pero si hacíamos el análisis un poco más en profundidad, el análisis financiero, de qué estábamos construyendo desde un punto de vista financiero a través de esta forma de trabajar, veíamos cosas muy buenas y cosas muy malas. Cosas muy buenas era que teníamos un incremento de ventas, la parte de descuentos, por ejemplo, como podéis ver aquí, el 15%, no teníamos una necesidad de ser muy agresivos con los descuentos. Eso sí, como éramos muy pequeños, lo que aquí ya denominamos COGS es básicamente el coste de compra del producto. Es decir, nosotros como no somos fabricantes, teníamos que comprar el producto a distribuidores. Y por tanto, como nosotros comprábamos el producto, por ser pequeños todavía muy caro, el margen bruto que estábamos consiguiendo era solo del 16%, cuando en los estándares del e-commerce para poder sobrevivir a medio o largo plazo con un proyecto digital deberías estar aspirando márgenes brutos del 40%. ¿Pero cuál era el problema? Que no solo teníamos un margen por ser pequeños y vender poco bajo, lo cual era aceptable porque a medida que fuésemos creciendo, en teoría tendríamos más poder de negociación y podríamos comprar más barato. El problema venía aquí abajo. Como podéis observar, en la parte de Google AdWords y Facebook Ads, este incremento de ventas, si lo comparábamos con respecto a los ingresos que obteníamos durante estos tres meses, nos encontrábamos con que todo lo que ganábamos lo estábamos, entre comillas, quemando en adquisición a través de Facebook y Google AdWords. Es decir, en cost per click. Esto no es que no supiésemos que no iba a ocurrir, pero claro, nosotros empezamos a decir, cuando eres una startup pequeña como la nuestra, con un presupuesto limitado, que tampoco teníamos un capital de decenas de miles de euros disponible para hacer marketing digital, aquí es donde la gestión digital de producto te lleva a intentar crear formas creativas de adquirir clientes sin tener que necesitar tanto presupuesto de marketing digital. Y esto es lo que nos llevó a pensar, hombre, ¿podríamos hacer algo para pivotar desde un e-commerce que utiliza su presupuesto o que sacrifica su margen, perdón, a su rentabilidad, desde cost per click, CPC, hacia cost per transaction, es decir, CPT? O sea, dijimos, ¿habría alguna forma de que nosotros solamente tuviésemos que pagar por las ventas efectivas, no por las visitas? Y dándole vueltas a diferentes opciones, empezamos a pensar, oye, ¿en qué medida podríamos observar Amazon? Claro, Amazon ofrece muchas cosas muy interesantes. Para empezar, Amazon, para los que no conozcáis muy bien la operativa, además de tener su propio modelo de negocio con sus propios productos, como ya conocéis, permite que empresas de cualquier tipo, siempre y cuando su catálogo sea compatible con el catálogo general de Amazon, puedan utilizar Amazon como escaparate. ¿Y qué es lo que te dice Amazon? Tú puedes utilizar mi plataforma, mi e-commerce como escaparate y yo, a cambio, me quedo una comisión sobre las ventas. Claro, esto empieza, cuando tienes poco presupuesto, esto empieza a sonar mucho mejor, ¿no? Porque realmente sabes que solamente vas a pagar aquello que te ha generado un beneficio. Y cuando estás en etapas de presupuesto todavía muy bajo, parece muy atractivo. Luego, Amazon tiene dos modelos de colaboración. Tienes el Fulfill by Amazon, es decir, tú depositas tu producto en los almacenes de Amazon y Amazon se encarga de todo lo que es la operativa de entrega. O el Fulfill by Merchant, que es tú publicas el producto en el catálogo de Amazon, pero los envíos se hacen desde tu propio almacén. Como nosotros éramos todavía, a nivel de volumen, muy pequeños, no éramos candidatos para el Fulfill by Amazon, por lo tanto, teníamos que ir hacia el Fulfill by Merchant. ¿Cuáles eran los pros que veíamos aquí? Hombre, pues que no teníamos barreras de entrada, porque Amazon en general, a cualquier empresa, le permite publicar catálogo, siempre y cuando cumple los criterios de calidad del partner. La tarifa, es decir, el coste fijo mensual por ser partner de Merchant de Amazon, es muy bajo. Actualmente creo que está en unos, creo que eran 40 euros al mes. Y 40 euros al mes que te dan acceso a publicar tu catálogo hasta en cinco mercados europeos. Es decir, España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. Claro, es muy potente y es muy seductor para una empresa pequeña como la nuestra el poder tener acceso a casi 300 millones de consumidores solamente pagando 40 euros al mes. Y realmente decidimos ir a por ello. ¿Cuáles son los cons? Algunos, algunos los intuíamos antes de empezar, otros los descubrimos a posteriori, como veréis luego. La fidelidad del cliente que capturas a través de Amazon es más baja. Es decir, en general, quien ya utiliza Amazon y se ha habituado al hábito de Amazon, es muy complicado conseguir, ¿no? O veíamos complicado conseguir sacarlo de allí. Pero, bueno, en nuestro caso, como también éramos un producto no tan estándar, o no éramos un modelo de negocio tan estándar, creíamos que tendríamos oportunidades. Y luego también que las APIs de servicio de Amazon, pues que también son muy exigentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Empezamos el modelo donde automáticamente, a partir del mes de abril-mayo, publicábamos de forma simultánea nuestro catálogo, tanto en la web de mybabyalergia.com como en Amazon. Es decir, la gente nos podía encontrar a través de dos sitios. Eso sí, cualquier pedido llegaba a nuestra base de operaciones, o sea, a la farmacia, y desde allí lo entregábamos. ¿Cosas qué pasaron? Pues para empezar, desde el mes de abril, que empezamos a trabajar con Amazon, empezábamos a ver muy grandes diferencias. Por ejemplo, abril-mayo, suponemos que el algoritmo de Amazon todavía no nos había conectado muy bien, tuvimos un nivel muy bajo de pedidos, pero muy importante, no sé si os acordáis de la diapositiva de antes, los pedidos medios que teníamos en el e-commerce eran de 20 y pico euros, 21, 22 hasta 29 en algún momento. Sin embargo, en Amazon veíamos que teníamos un consumidor mucho más impulsivo y monoproducto, porque los tickets medios que estábamos generando eran súper bajos, eran de 8, 7, 11 euros, lo cual era realmente distinto, veíamos dos perfiles de consumidor súper diferentes. Cosas esperanzadoras, era que el margen bruto, si veis aquí en la gráfica, en la parte central, el gross margin, era del 41%, es decir, aunque estábamos vendiendo poco, pero lo poco que vendíamos, nos estábamos dando cuenta de que podríamos aspirar a mejores márgenes brutos. Y eso sin tener que gastar dinero en publicidad, porque aquí Amazon no te pide dinero por enseñar el catálogo, ni por los clics a tu ficha de producto, solo te pide dinero por las ventas reales. Cosas que observamos en estos primeros meses, nuestra estrategia, ¿cuál era? era captar por Amazon y como nosotros éramos los que enviábamos el pedido, ofrecer en los pedidos, incorporar en el pedido, además del producto, cupones de descuento, solamente canjeables en nuestra web. De esta forma decíamos, hombre, Amazon nos va a ayudar a generar leads muy cualificados, nosotros les vamos a ofrecer el gancho del e-commerce y entonces los sacaremos de Amazon y los traeremos hacia el e-commerce. Esto que parecía un plan perfecto, en nuestro caso, no ha funcionado en absoluto. Ha resultado tremendamente difícil conseguir pivotar nuestros consumidores de Amazon hacia el e-commerce. Yo creo que aquí hay un punto de la capacidad absorbente que tiene Amazon de haber creado una experiencia de consumo digital única y tan satisfactoria que para muchas personas yo creo que ni se imagina a día de hoy comprar en un sitio que no sea Amazon y esto para nosotros ha supuesto un reto flipante y súper potente. Pero otra cosa que veíamos muy potente con Amazon en el mes de julio que en la anterior diapositiva lo podíamos ver muy claramente conseguimos 132 pedidos que ya estaba muy bien pero es que en el mes de agosto que suponíamos que iba a ser un mes muy flojo conseguimos 369 o sea Amazon de repente a medida que tú vas sirviendo y que la gente va encontrando el producto que tú buscas te va posicionando mejor y estábamos encontrándonos en el mes de agosto con una situación de crecimiento casi casi exponencial lo cual nos hacía nos empezó a generar un altísimo nivel de euforia como os podéis imaginar pero ¿qué ocurrió? Pues que tuvimos un susto porque Amazon en un momento dado del mes de agosto nos hizo llegar un email conforme al no haber sido capaces de cumplir las métricas de servicio de Amazon básicamente nos congelaban la cuenta de Merchant de Amazon esto fue algo que no nos avisaron es decir no tuvimos un aviso previo nadie nos hizo saber que había un problema con nada no no era fue algo absolutamente robotizado de un día para otro nos quedamos sin capacidad de vender por Amazon y esto ¿por qué fue? pues porque Amazon algo que nosotros habíamos trivializado o que nos en un momento dado decíamos mientras tú vayas vendiendo no creemos que Amazon pueda ser tan exigente Amazon te dice si tú eres Merchant es decir si tú no quieres operar dentro de mi circuito de almacenes de acuerdo siempre y cuando tengas un nivel del 1% como mucho de pedidos no satisfactorios claro aquí estamos hablando de que solamente uno de cada 100 Amazon solamente te autoriza a fallar en uno de cada 100 pedidos a fallar en tiempo de entrega en que el contenido sea el adecuado es decir no te puedes equivocar de producto no puedes poner un producto de menos solamente se te puede solamente uno de cada 100 clientes te debería de reclamar de cualquier cosa y además el cliente siempre tiene la razón y aunque se quejen que fue el caso en alguna ocasión de forma injusta Amazon te contabiliza la KPI de forma negativa ¿qué ocurrió en el mes de agosto? como tuvimos este salto exponencial y nosotros también estábamos un poquito medio de vacaciones no fuimos capaces de atender en tiempo y forma algunos de los pedidos y al saltar a este 3% a este casi 3% de pedidos defectuosos Amazon nos cortó de forma radical la cuenta es decir nos costó unos meses que Amazon además es muy cuando Amazon te congela o te anula temporalmente el acceso o la cuenta de Merchant pasan dos cosas 1. Ellos te siguen cobrando mes a mes la cuota 2. Ellos el dinero que tienen de los pedidos en curso que en nuestro caso si recordáis llegamos a tener 380 pedidos el mes de agosto claro, ya teníamos una cantidad de dinero que de entrada es Amazon quien la cobra y posteriormente al cabo de unas semanas Amazon te la paga pues todos esos fondos que Amazon tenía retenidos o sea todos esos fondos que Amazon había ido cobrando durante el mes de agosto los tenía retenidos hasta que no fuésemos capaces de reactivar la cuenta claro teníamos mucho producto entregado que nosotros lo habíamos pagado evidentemente a nuestros proveedores pero que Amazon no nos había abonado el producto por tanto estuvimos en un momento dado a punto de tener una quiebra técnica porque teníamos un problema de liquidez y tuvimos que financiar entre comillas con nuestro cash flow la sostenibilidad del modelo de negocio durante unos meses estuvimos unos cuantos meses negociando con Amazon fue muy duro conseguir que nos reactivase en la cuenta y aquí es donde nos dimos cuenta de que en nuestro futuro con Amazon en el modelo Merchant no es sostenible a medio y largo plazo porque claro si eres pequeño y no tienes una buena operativa logística es muy fácil fallar un pedido de cada 100 entonces aquí tendremos como dos caminos en el futuro y ahora estamos construyendo un par de cosas alrededor de esto o volver al e-commerce tradicional pero quizá por ejemplo trabajando con modelos de marketing de afiliación o intentar dar el salto ahora que tenemos un volumen un poquito más interesante intentar dar el salto al full field by Amazon es decir al depositar producto en los almacenes de Amazon y que sea Amazon quien corra entre comillas con el riesgo de la gestión de las entregas el gran inconveniente que tiene saltar hacia a full field by Amazon es que los márgenes es decir la comisión de Amazon es mucho más alta en este caso que si trabajas en el modelo Merchant por tanto aquí hay un punto de de dilema sobre capacidad de adquirir un alto volumen de pedidos a través de Amazon o sacrificar eso por tu imposibilidad de cumplir esta métrica del 1% y yo por mi parte creo que lo voy a parar aquí tengo una pregunta abierta para la audiencia además de las preguntas que podéis tener es que es por lo que habéis visto y oído y si os encontraseis entre este dilema de saltar hacia full field by Amazon o abandonar Amazon a mí me encantaría entender por ejemplo con la historia que os he explicado qué camino tomaríais vosotros y evidentemente si tenéis cualquier otra duda o comentario pues estoy a a vuestra disposición a través de por ejemplo LinkedIn si me queréis conectar o a través del email ¿vale? yo por mi parte ya doy la presentación por finalizada gracias 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 gracias